Ya, estamos en Concova, Damián está a puntito de bajar, hemos despejado un poquito la zona, esto es lo que va hacia el final, que es el siguiente pocito, no sé si se ve bien ahí, y lo que sería la galería de la entrada, o hacia la entrada, es esta de acá, tiene un tomo de arena, pero si se aprecia un poquito más allá, a ver si pongo la luz, un poquito más allá está abierto, así que tendremos que entretenernos en quitar este tomo de arena. Bueno, pues aquí está, no, estaba con el vídeo. Está despertando la trinchera, rodeado de araña, de araña, muy poquito. ¿Cómo? ¿Y el derrumbe? Sí, parece que hay un derrumbe más adelante. Bueno, una rampa de arena. Vamos a ver. No, está bien. No, está bien. Ya, listo. Arromba. No, 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 no. Bueno, vamos a ver lo que hay ahí detrás. Una latita. Y otra rampa. Bueno, hemos avanzado un poquito más. Podrá ser esa la última. Ahí hemos encontrado un huesito. Queremos pensar en el huesito de pollo. Vamos a ver lo que hay ahí detrás. Es un calor aquí de mil demonios. Lo cual seguramente no habrá ninguna lumbrera abierta más adelante. No, 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 no. Ah, no, no, no. Se abre. No me caga el casco aquí. y tenemos un ¿es un muro eso? a ver parece un muro a ver si llega la luz ¿qué es eso? hemos abierto ya lo justo para echar un vistazo estamos así apretaditos no me cago el casco esto no sé qué hacer ¿y qué es lo que hay? esto es lo que hay para no dejar la cosa a medias voy a sacar un poquito de tierra de ahí del borde a ver si la pared continúa hacia abajo si quería mostrarles la consistencia que tiene la que tiene la esta parte de concova es muy duro como se puede apreciar ¿vale? bueno, pues vamos a cavar ahí un poquito pues hemos cavado un poquito ahí con esta profundidad no sé si se aprecia ahí no es mucho ¿vale? bueno, ese humo que ven es mi el calor de mi cuerpo pero les voy a enseñar el tesoro que hemos encontrado ahí abajo agua el tesoro de pica hay un hay como arcilla en el pegado a la pared y se ve como suda agua el auténtico tesoro de pica de pi ca ya vamos a hacer la topo y nos vamos